20 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima entrevista, vamos a estar conversando con la Asociación de Magistrados del Uruguay, hay varios temas arriba de la mesa, por un lado están impulsando un proyecto de ley para aumentar la licencia por maternidad de las juezas en pos de promover una prolongación de la lactancia y el vínculo de apego entre madres e hijos, por otro lado la asociación también ha manifestado su preocupación, su profunda preocupación por la investigación en la vida privada de una jueza y de su familia por parte de familiares de una persona condenada por delitos cometidos durante la dictadura, vamos a estar hablando de estos temas con ellos, para eso recibimos a Leonardo Mendes que es presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay y a Viviana Dos Santos que es integrante de la subcomisión de género de la Asociación de Magistrados, a los dos bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, empecemos por el proyecto de ley, ¿cómo fueron los hechos que derivaron en la presentación de este proyecto? Bien, bueno, es un trabajo de larga data que estamos llevando desde la asociación y tiene que ver con una dificultad que en los hechos registran las juezas y es que no pueden gozar del medio horario por lactancia, por la naturaleza de la función, ¿verdad? Que es indelegable. Las juezas no pueden en su jornada, a la mitad de la jornada, ausentarse para que otro colega pueda cumplir con el resto de las tareas por principios constitucionales que establecen que debe haber un solo juez a cargo de una sede al mismo tiempo, no pueden haber dos. Entonces eso lleva a que en los hechos se torne ilusorio el medio horario por lactancia que está registrado como posible para las juezas y deban de reintegrarse a los tres meses de vida del niño, cumplir jornadas completas, turnos de repente de más de 10 horas, 12 horas, 14 horas, lo que lleva a que se vea muy comprometida, como bien decías tú en el adelanto, lo que es la lactancia materna y a su vez la situación de apego que es necesaria en un bebé tan chiquito y su mamá. ¿Cómo se resuelve esa situación en la cotidiana? Y bueno, para empezar hay que entender un poquito lo que es nuestro trabajo como madres, como trabajadoras, como profesionales y el régimen que tenemos actualmente. Nosotras tenemos diferentes categorías, todos los jueces, ¿verdad? Tenemos jueces de paz, jueces de paz departamental, jueces de paz ciudad, jueces letrados y cada uno tiene diferentes competencias. En el caso, por ejemplo, de una jueza de paz ciudad, como es mi caso, nosotros tenemos competencia de urgencia en lo que es violencia doméstica, violencia basada en género, vulneración de las infancias, salud mental, eso hace que tengamos que estar 24 horas los 7 días de turno, o sea, o a la orden, para que se entienda mejor, en cuyo caso no es solamente tenemos ese horario de juzgado de 1 a 6 de la tarde abierto al público, sino que también a mí en el resto del día me puede llamar la policía por cualquiera de estas situaciones, en donde tengo que tomar una resolución telefónica, luego eventualmente tomar una audiencia y dictar una resolución, todo en un plazo de 24 horas. Después tengo que elevarlo a un letrado para que siga su curso. Eso en un régimen de medio horario no existe, porque a su vez no solamente yo estoy pendiente, si me puede llamar la policía de madrugada, en el día, sino que también tenemos agendas donde puedo tener una inspección afuera, en un campo, donde puedo tener una audiencia, y eso muchas veces se va juntando, por lo cual yo no manejo una agenda que no se mueva, sino que siempre está flexible a este tipo de situaciones. Que bien sabemos que las situaciones que se denuncian de violencia basada en género tenemos mínimo una o dos por día denuncias, que después en qué derivan. También hoy por hoy, lamentablemente, tenemos muchas situaciones de denuncias, de vulneración de infancias, con lo cual, si bien nuestra competencia ahí está un poco más limitada, también tenemos que estar a la orden y también tenemos que resolver. Una jueza de paz de ciudad como yo, no tengo otra opción que estar 24 horas a la orden, salvo que me tome una licencia reglamentaria. Estoy los sábados, estoy los domingos, estoy de lunes a viernes. Lo digo porque la gente a veces piensa que uno está cumpliendo su función en el juzgado, y en realidad es mucho más que eso. ¿En dónde juez de paz usted? De Sarandiel, sí. ¿Tiene dos denuncias de violencia de género por día? Depende de las semanas. Hay veces que tenemos dos denuncias por día, a veces que en un fin de semana que hay raíz, que hay baile, que se mueve un poco más el pueblo, son 8.000, 9.000 habitantes, se mueve más y hay más denuncias. No le puedo decir que todos los días son dos, pero hay veces que sí, hay semanas que tenemos dos llamadas por día, una llamada por día, más todo lo que es que te llaman por problemas vecinales, por llamadas, tenemos todos los días de la policía. Imagínense las juezas letradas, que pueden llegar a tener decenas de llamadas por día, porque si en un pueblo, como plantea la doctora, existe esa conflictividad, una jueza letrada, que realmente tiene que atender en un turno 40, 50, 50 llamados y tener un niño al pecho, los invito a imaginarse cómo se puede hacer eso. Hay una cosa que me gustaría agregar además y consultarles, además del tema de la extensión que están solicitando de la licencia maternal por la cuestión del apego, es las posibilidades, y eso lo pregunto, las posibilidades de que las trabajadoras puedan tener ese espacio para extraerse leche, porque si no, no todo el mundo tiene por qué saberlo, pero si eso no sucede cada determinada cantidad de horas, la lactancia disminuye considerablemente hasta que deja de suceder. Sí, nosotras desde la subcomisión hemos trabajado mucho en el tema, hemos hecho informes, hemos estado pidiendo mucho esto, porque cuando nosotros pedimos en un primer momento, la corte no es que no empatiza en el sentido de decir es más que obvio que se necesita y que no están las condiciones dadas. La respuesta en un primer momento fue la falta de recursos y que el servicio se resiente. Nosotras elaboramos todo un informe diciendo que, bueno, que en realidad por esto que tú decís, de que nosotras necesitamos extraernos, yo por ejemplo hoy tengo un bebé, un niño de un mes, bueno, mi niño más grande de tres años y medio, y un nene de un año y un mes que necesita tomar pecho, y yo tengo la suerte y la bendición de tener a mi esposo que me acompaña y que somos un equipo y que tengo el juzgado pegado a la casa, o sea que lo mío es atravesar una puerta, darle el pecho y volver a trabajar, pero lamentablemente es excepcional y lo más común es que en estos primeros años donde nosotras tenemos una edad reproductiva, es donde estamos por el interior, porque es donde arrancamos la carrera, estamos solas porque nos mandan solas, no siempre nuestro compañero o el papá de nuestros hijos nos puede acompañar, y no siempre tenemos la posibilidad, por ejemplo, de contar con una guardería, porque por ejemplo en Sarandí el G tenemos solo CAIF, no hay una guardería donde yo pueda llevar a mis niños y quedarme tranquila, a la vez imagínense que los niños, nuestros hijos son los más preciados que tenemos, yo no puedo ir a un destino que no conozco a nadie, agarrar a alguien al azar y decir, tú me podés venir a cuidar a mis hijos, que es lo que más amo en el mundo, que no conozco, meter a una persona que no conozco en mi casa para que cuida a mis hijos mientras yo trabajo, es impensado, porque no conocemos a nadie, porque no hay redes, porque estamos solas, y en esta intención de tratar de sensibilizar y visibilizar esto que nos pasa, es que empezamos con esta campaña de, bueno, nosotras queremos crecer profesionalmente y tener los mismos derechos que nuestros compañeros y las compañeras que no son mamás, pero también queremos estar para nuestros hijos en este momento, primero porque es el derecho de ellos, y después porque muchas veces, y sobre todo en estos primeros años de vida, los niños dependen biológicamente de su mamá y de la figura de apego, que en general, si estamos dando pecho, somos las mujeres. Entonces empezamos con esta campaña para que se pueda visibilizar nuestra situación. Hicimos encuesta, hay anécdotas de compañeras que nos dijeron que con un bebé de dos meses se tuvieron que ir a Astartiga, sin su esposo, sin su familia, sin poder contar con nadie, porque no estaban en mi situación de que están al lado del juzgado y por lo menos nuestros funcionarios muchas veces nos hacen de niñeros y nos ayudan en esta tarea, porque estamos muy solas. Y digo estamos cuando en realidad no es mi situación personal, pero represento a las que no están en mi misma posición. ¿Cuál ha sido la recepción de estas propuestas por parte del sistema político? Bien, nosotros esto, como decía la colega, primero lo presentamos a la Corte sin mayor éxito. En la última rendición la Corte acompañó el proyecto solicitando recursos para su aplicación. Estamos hablando de un número de juezas muy menor. En el año pico fueron nueve que estaban en esta circunstancia. No por ello deja de ser una violación a los derechos humanos de madres e hijos. Se está penalizando la maternidad de las juezas además porque hay muchas que resuelven no concretarlo por atender la función. Lo cual es terrible. Bueno, a nivel político hemos tenido una amplia recepción. El proyecto fue presentado por la senadora Lazo y tuvimos reuniones con referentes de todos los partidos legisladoras, ¿verdad? Tanto con la vicepresidenta de la República, la senadora Gloria Rodríguez también, la senadora Carmen Sanguinetti y la senadora Irene Moreira. Todas entendieron que la propuesta es más que atendible. Y bueno, esto está en la Comisión de Derechos Humanos, Género y Equidad del Senado. La idea es ver si puede tener una aprobación ágil para que en esta legislatura salga porque lo contrario hay que empezar todo el trámite nuevamente en la próxima. Dado que, bueno, todos sabemos cómo funciona a nivel constitucional el tema de los proyectos de ley. Entonces estamos haciendo el seguimiento e instando al sistema político a que no demore una cuestión en la que no hay discusión porque yo entiendo que en este contexto de este año particular hay mucha cuestión en danza, pero esto no admite más dilatorias y realmente estamos hablando de derechos humanos acá. Sí, para ilustrar un caso que fue público en realidad no con una jueza sino con una fiscal. Se dio en marzo de este año con la fiscal Sandra Mazzaferro en Artigas que había acusado al juez Javier López de haber expresado comentarios misóginos durante una audiencia. La situación que se había dado justamente es que Mazzaferro tuvo que salir precisamente para ordeñarse y hubo comentarios según testigos de, bueno, inapropiados por parte del juez a propósito de esa situación, algo que fue denunciado y en ocasiones en las cuales ustedes dijeron bueno, eso que pasó con la fiscal también pasa con defensores, también pasa con jueces como ustedes están planteando ahora, ¿no? Claro, eso es la, o sea, ahí el problema más grave es que están las operadoras tanto juezas con la particularidad que explicaba que en el caso de las juezas es incompatible el medio horario por razones constitucionales incluso, hay un conflicto ahí de derechos base que es muy delicado y por eso necesitamos la legislación pero también ocurre con las otras operadoras fiscales, defensoras que por la razón de cómo se desarrolla el trabajo terminan estando expuestas a jornadas muy extensas con niños muy chicos y no pueden ser relevadas de sus tareas en el caso de las otras actoras por lo que es las carencias de los servicios no tanto por una imposibilidad de índole tan particular como la de las juezas pero ahí es importante hacer foco visibilizar estas circunstancias y generar la sensibilidad en todos los partícipes ¿verdad? ya no son solo las autoridades sino también los propios actores del proceso para que no se generen más este tipo de situaciones y en definitiva no estén más mujeres vulneradas en sus derechos como trabajadoras y como madres y a su vez sus hijos bien cambiamos de tema yo lo decía al inicio el 2 de mayo la asociación de magistrados reactó un comunicado en el que expresa su profunda preocupación por la investigación a la vida privada de una jueza y la de su familia por parte de familiares de una persona condenada por delitos cometidos durante la dictadura ¿podemos explicar bien cómo fue la situación? bien esa situación fue una situación muy delicada inédita en lo que va del Uruguay democrático desde el 85 a esta parte porque nosotros estamos hablando aquí de que se hizo una investigación secreta por parte de familiares de personas que están con condena firme por delitos cometidos en la dictadura como bien tú analizaste en el adelanto en el cual se a través del contacto de esta jueza de un contacto de una amistad en las redes sociales la jueza es bueno decirlo también tiene su red social con seudónimo no hizo ninguna publicación de carácter filosófico político religioso de ninguna índole simplemente queda el registro de las páginas que uno lee visita se informa como puede ocurrir con cualquiera de nosotros si toman nuestra cuenta de Google y analizan el historial de lo que hemos leído en esta semana ¿verdad? bueno allí se buscó con una intención absolutamente espuria las páginas que esta colega visitó para erradicar una denuncia en la corte diciendo bueno que tenía sesgos sobre la materia de derechos humanos cuando lo único que había hecho era entre otras visitar páginas de derechos humanos lo cual parece sensato que uno como magistrado esté informado de todo lo que ocurre en la materia máxima cuando se es juez penal pero te interrumpo un segundo pero además hay una violación a la privacidad absoluta en ese tipo de investigación estamos hablando de una de violaciones básicas normas constitucionales es como que entren en mi casa y vean los imanes que tengo en la ladera de mi cocina pegado o sea es un tema de mi fuero privado la jueza además no incurrió ninguna inconducta en ese sentido y eso motivó una denuncia por parte de los familiares de estas personas que fueron condenadas con condenas firmes en segunda instancia hubo un tema en el cambio de la tipificación pero no en lo que es la condena y la comisión de los delitos y grave aún que la corte no hizo un análisis liminar de la procedibilidad de esa denuncia e inició un proceso disciplinario contra la colega cuando a todas luces parece insostenible que en el Uruguay de hoy personas que se encuentran con condena firme y cualquier justiciable pueda indagar en la vida privada de un juez para buscar de alguna manera desprestigiar la decisión que tomó porque eso le hace muy mal favor a la democracia y al Estado de Derecho ¿no? ¿Cuál es el argumento de la corte para acceder a hacer una investigación disciplinaria? Honestamente no lo puedo entender sencillamente porque ¿Pero qué es lo que ellos argumentan? ¿Qué es lo que dicen? En puridad se está tratando de analizar si efectivamente hubo por parte de la colega un mal uso de las redes sociales que le haya expuesto y haya expuesto de alguna forma la función por aspectos de objetividad o bueno o que ella pudiera de alguna manera demostrarse parcial en estas cuestiones ¿Ustedes como gremio tienen una posición de cómo tiene que manejar un juez sus redes sociales? No solo como gremio sino que están las normas que la corte aprobó por justamente un reglamento administrativo que recogen reglas que tienen que ver a nivel internacional con el manejo de redes por parte de los magistrados donde justamente se impone que no se hagan este tipo de manifestaciones por nuestro particular estatuto se manejen bajo pseudónimo sean cuentas cerradas no públicas todos los requisitos la jueza los cumplía y surge de las propias capturas de pantalla que hicieron los denunciantes que lo único que hizo la jueza fue informarse no incurrió en inconductas que puedan haber sido compartir opinar verdad es una colega que tiene muy claro lo que tiene que ver con las limitantes de nuestro particular estatuto y lo único que hizo fue como ciudadana ejercer el derecho a informarse y bueno y sobre esa base tengo una duda sobre eso porque yo había entendido desde la lectura de las noticias que lo que se había detectado era en todo caso publicaciones de él en torno de ella y no de ella pero ustedes están diciendo que se accedió también al historial de búsqueda de ella a las páginas que visitó eso es más que acceder a sus redes eso es acceder digamos a la información no sé de su usuario claro pero ahí no hay un delito porque eso no es una pesquisa por ejemplo bueno nosotros en nuestro comunicado pedimos que se investigue y a su vez esto otro que tú dices que es muy grave el entorno o sea las incompatibilidades constitucionales las tenemos los jueces no nuestra familia por el hecho de que yo sea juez no le veda a mi hijo a mi sobrino estamos hablando que hasta el facebook de la madre fallecida de la colega fue analizado para hacer la denuncia la señora ya falleció tuvo su red social bueno quedó allí a ese nivel a ese nivel estamos y realmente la familia de los jueces no tiene ninguna incompatibilidad perfectamente un familiar mío puede ser político legislador activista es un problema de él y es distinto a mi estatuto sería como condenar también a los hijos y a los familiares de la persona condenada por delitos de dictadura por esos mismos delitos pero aparte sería condenar a los jueces a vivir en ostracismo porque no no podrían tener vínculos familiares hijos tíos sobrinos porque entonces eso es lo que ellos puedan manifestar y lo que es peor eso generó una ampliación de la denuncia que en lugar de ser desestimada de plano la corte prefirió otorarle vista a la jueza antes de desestimarla de plano para que se expida lo lógico hubiera sido que eso se desestimaba y haberle dicho a la jueza bueno mire se presentó esta ampliación la desestimamos sepa que fue esto no hay una desestimatoria a eliminar de ese asunto y eso es redoblar lo grave porque los familiares francamente no pueden de ninguna manera estar alcanzados por nuestras incompatibilidades ni a su vez constreñirnos nuestra función por lo que ellos expresen en su vida privada particular el caso estamos hablando de la jueza penal de segundo turno de San José María Elvia Merlo que el primero de junio de 2023 había condenado a los militares retirados Francisco Macaluz y Rubén Francia por torturas en San José ocurridas en el ex batallón de infantería 6 de San José contra 20 militantes de la unión de la juventud comunista entre 1975 y 1978 lo que se dispuso por parte de la Suprema Corte de Justicia fue iniciar un sumario esto es con tiene algo más digamos suspensión preventiva o salario no hay una manejarnos 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 en las redes sociales como cualquiera por el trabajo que tenemos eso es claro nos forman de esa forma y lo sabemos el tema es que al darse cabida a este tipo de situaciones o al dejar ingresar este tipo de investigaciones y no rechazarlos liminarmente como decía Leonardo nos hace sentir que en vez de estar protegidas o protegidos en nuestro derecho están dando cabida a este tipo de situaciones en las que quedamos más expuestas todavía ¿y no puede haber una contradenuncia por parte de la jueza sobre toda esta situación? llegado el caso ella puede perfectamente si se siente vulnerada en sus derechos hacer la acción correspondiente ante los responsables o incluso ante la propia administración si así lo estimara pertinente pero bueno por lo menos no hay una sanción cautelar impuesta el asunto es que ni siquiera se dio el paso previo que es una investigación bueno si realmente había alguna duda que no la podría haber en todo caso la administración podría haber investigado pero no habría un sumario directo porque un sumario directo ya impone que de alguna manera hay certeza de que determinados hechos ocurrieron y entonces se va a investigar la responsabilidad de ese funcionario es realmente grave y es lo que decía la colega nos expone a una situación muy compleja y estamos hablando en un contexto de lo que es la materia penal de delitos cometidos en la dictadura y a su vez en un proceso donde se dieron todas las garantías porque estamos hablando que las personas condenadas recurrieron la condena en segunda instancia se confirmó la condena aunque se cambió la tipificación de delitos de tortura los delitos bueno lesiones en fin todo el plexo normativo clásico del código penal pero la condena fue confirmada creo que hubo una mínima diferencia de un par de meses una cosa así en la rebaja pero se transitaron con todas las garantías procesales para esas personas que estaban sometidas a un proceso y se está buscando por una vía oblicua desconocer la autoridad de la cosa juzgada generando una situación de descrédito a la administración de justicia con este tipo de denuncias es realmente muy grave Leonardo Méndez Viviana Santos muchísimas gracias a ustedes les hacemos la aclaración de que hemos hecho gestiones con la Suprema Corte de Justicia por este asunto de momento han declinado la invitación vamos a seguir insistiendo porque compartimos que es un tema bien serio muchísimas gracias muchas gracias muy amables hacemos un corte